Un tribunal federal vinculó a proceso a Lidia Alejandra Sandoval López, hija de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, por presunto lavado de dinero en la compra de tres inmuebles entre el 2009 y el 2017. Revocó la no vinculación a proceso dictada en la primera instancia por un juez de control al resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la República. Entre los supuestos testaferros encontrados en la indagatoria que se le atribuía el lavado de dinero a Roberto Sandoval. No solamente está la hija del ex gobernador, también el ex legislador Jorge Cahuachi, cuya inmobiliaria L. Inmo fue usada para comprar el rancho de la cantera, aunque Cahuachi no está imputado y tampoco es indagado. Esa empresa fue incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro norteamericano como parte de las compañías relacionadas con Sandoval, al que señaló como corrupto colaborador del narcotráfico. Recordemos que Edgar Beitia, el que fue fiscal general de ese estado, hoy está en la cárcel en los Estados Unidos por haber sido declarado y confeso como líder de una de las subramas del cártel de Sinaloa en Nayarit. Y ahí pues metido este ex gobernador también. ¡Narcogobiernos! ¡Nah! ¡Esto! ¡Narcogobiernos! ¡Nah!